A orillas del río bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Solo traía a pasarse No más porque las podía Hola amigos, con esto vamos rumbo al lugar donde Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y vamos a lanzar en terracería aquí Y más adelante vamos a mostrar quién nos llevó para allá Y vamos a platicar con esas personas Y vamos a darnos para adelante el camino a ver cómo va A ver cómo vamos ¿Qué es eso? Amando y amar, cariño del alma mío Tú no te puedes casar, decías que me amabas Que era cuestión de esperar De aquí para allá a la izquierda todo Sí A ver qué amigo, muchas gracias 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 Mira ya no se ve ni la troca Pero aquí andamos solo Los puros pájaros, escuchen Puros pájaros se lo escuchan Vamos a seguir caminando Ahorita seguimos grabando Bueno pues ya tenemos Ya tenemos algún Alguna buena caminadita que nos echamos Vengo de allá Voy hacia acá Mira como que están unas rejas Este Pero me dijeron que la tumba va a quedar de este lado Para acá Y aquí vengo viendo Todas las partes Mira ya la encontré Aquí está Estas tumbas de original La original tumba que Que fue en aquellos años Fue hace muchos, muchos, muchos años Estamos a buscar donde presentar esto Bueno vamos a hacer primero un ojo aquí De todo el área Ahí está el camino por donde vengo Aquí como que limpiaron un poquito Para que pase la gente Verdad Y aquí está la tumba Mira Bueno amigos Le dimos con la tumba Aquí fue en esta parte exactamente Donde Laurita mató a su novio Y entonces la tumba Es de él La tumba es de él Por si muchos no lo saben La tumba en realidad Trae su nombre verdadero a la persona Porque los Los nombres se cambiaron para el corrido Se hicieron nombres ficticios Y el corrido No trae el nombre verdadero Ya leí el nombre ahorita Este Se llamaba Juan Manuel El joven que Era el novio de la Brita Garza Hace muchos años También Vamos a checar El año que fue eso Fue El primero de abril Del 54 1954 Entre todo esto Entre todo esto Aquí La citó Lo citó Ella a él Para verlo Aquí abajo de este árbol Imagino que este árbol Va a ser Igual de viejo Y ahora vamos a hacer una toma De cerca De su madre Y sus hermanos A su memoria Descansa en paz Y entonces Aquí vamos a ver Donde muy apenas se distingue Que dice el joven El Joven Y este se ve más 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 difícil de distinguir Aquí está abajo Este es lo que no se distingue Este Aquí dice Juan Manuel Manu Dice Manu aquí Juan Manu Y aquí terminan El García Gar Y aquí terminan Sa Aquí está este Signo Y luego más Este más que tiene aquí Es la crucita Donde murió Primero De abril De 1954 Y recuerdo Creo que Le vine a grabar Una manita De al gato Porque Se mira un poco Más nuevo Este Pero esta es La tumba Original Donde Laurita Mató Su novio Estuvo Bueno la caminada Ya estamos aquí Sobre Sobre esta historia Lo que fue la realidad Porque Como los nombres fueron Sexticios Tartaremos de investigar Las familiares Algunos No sé Me imagino Tíos Sobrinos Que ahorran O Gente que Todavía no esté Viva De parte de ellos Vámonos No puedes Hacerme esto Y empezar A mi familia No puedes Abandonarme Después Que te di Mi vida No digas Que no me Quieres Como antes Si me Querían Solo Viría A despedirme Emilio Le contestó Nos vamos de regreso Ahora A la camioneta Estos caminos Estos caminos Antes la diven a dar Solamente al puro río Pero Ahora Tienen Nos ojos Tienen Enganado Tienes 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 que me dieron Un poco De centro A ver Que me encuentro A ver si no me regañan Tienesful Y Ahorita Garza, la maestra de la escuela. Ok, y como ves en la canción, acá está la sienta. Ahí está una hacienda, está el papalote. Es terreno privado, no puedo meterme hasta allá. Solamente voy a hacer una toma y una o dos fotos. Y no damos por qué. Al parecer no está el dueño, solamente me brinqueé sin permiso. De aquí hicimos una toma rápidamente. Allá se ve un papalote. Y esta fue la hacienda escondida donde, la que anunció el corrido. Se denota más porque los árboles están más verdes. ¿Verdad? Si tienen los árboles más verdes allá. Donde están los verdes es que hay agua. Entonces, desde aquel lado está el río. No es que no puedo pasar porque esta está rica. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Vamos a irnos para la troca. Nos vemos. Uff. Nos vemos de regreso. Vamos a la camioneta. Allá se ve a lo lejos. Una manchita roja. Esa es la troca que me está esperando. Unos animales. Unos animales. Una manchitas. Allá se ve la troca. Se ve más lejos en la pantalla del celular. Mira, estas cerca. Uff, aquí ya vamos llegando, ya me la llegamos, a la camarita, ya está sofocante el sol. Aquí vamos a brincar estas, esta rejita, este es el hombre de las púas, ahí creo que tiene una desganchadera, no la había visto porque tiene una nueva carrera, ahí le voy a tomar una foto. Bueno, pues aquí le llevamos de regreso, para nadar vamos y ya vamos a empezar a agarrar un tramo, ya se está acabando el tramo de terracería y viene el tramo de carretera, dirán. ¿Aquí me paro? No, no, dale, ya lo estoy filmando, para que le vean a la gente que hay tramo de carretera y tramo de terracería. Ah, claro. Y aquí empezamos a la carretera, para la gente que quiera venir, sepa como está la entrada y la salida. La entrada del mayor algo. El mayor algo. Y hoy estamos a tomar una foto o un video ahí, en la mera entrada para acá, para esta vuelta que hicimos. Y esa que les trae para toda la opción que les dio a la YouTube, voy a poner en el video. No, no, no van a batallar para acá. y más adelante y más adelante creo que aquí ya es ah no aquí es aquí es vamos a tomar un un circuito ahí es donde está el mayor aquí no vamos a parar para que cuando venga alguien de gente para acá que no se pierda que se expanda que vean que no es puro cuento así como estamos hacia aquel lado está el río San Juan hacia donde viene el carro ese está el río San Juan y luego dan vuelta aquí así como viene ese carro de época viene de los Ramones y van a dar vuelta aquí en esta parte se van a ubicar por este señalamiento que está aquí me voy a arrimar para que lo vean bien ok dice rancho mayorazgo dice charolais y caballos de cuarto de milla ventas y lo dice a 6 kilómetros verdad y acá dice rancho los garza 8 kilómetros eso es para cuando la gente venga para estos rumbos que no se pierda estoy pasando todo el norte completo para que vengan y vean en vivo donde fue donde fue el que pues ahí donde comenzó el corrido verdad de la ahorita garza que y venimos de allá venimos de este rumbos bueno amigos me despido nos vemos después y y y y y y